El señor Roberto Bataglino con nosotros. ¿Cómo estás Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, ayer se conoció... ...de cometer un blooper fatal. A ver, porque estaba viendo, antes que salieras vos, la previa, el monitor, con la imagen de Cristina y del gobernador entrante. Me quedé pensando en el gobernador, no me acuerdo qué cosa, y casi te digo, el señor José Manuel de la Sota. Pero estuve aún triste presentarte así. Ah, claro, porque la imagen te asoció. Lo que no vi en el fondo de Marcelo Palo, es una de las últimas visitas de Cristina cuando gobernador, de la Sota como gobernador. Bueno, ayer recién se conoció el nuevo gabinete que va a acompañar al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, al menos con el que arrancará, y lo comentaban ustedes recién, claramente Cristina reivindica un sello muy personal de confiar en un elenco de las personas de su círculo de confianza más cercano. Lejos está, por cierto, de aquel gabinete con el que empezó Néstor Kirchner en el 2003, un gabinete que reflejaba un abanico bastante amplio, donde había contenidos una serie de sectores, de expresiones, donde estaba reflejada aquella idea de Kirchner de la transversalidad. El gobierno ha ido virando a medida que se fue consolidando y a medida que fue sobrepasando algunas de las tormentas políticas y económicas que tuvo que sortear, y ahora es un gabinete, por cierto, mucho más concentrado y fundamentalmente dependiendo de las decisiones de la presidenta, donde respalda fundamentalmente a este grupo comandado por su hijo, denominado La Cámpora, que ha tenido un gran protagonismo en las listas de legisladores en todos los distritos y que tiene un gran poder en el manejo de algunas empresas y la figura de Abel Medina como el jefe de gabinete, como la figura más importante del gabinete, como que ratifica esa tendencia de confiar en La Cámpora para las decisiones más importantes ahí que hay que tomar y mantener en la línea algunos ministros, algunos como Julio De Vido, que había caído en desgracia, digamos, por la erupción de La Cámpora, pero bueno, había como una expectativa de ascenso político debido a un cargo más importante. Se queda en planificación federal, que no es poco el manejo de la obra pública, no es poco, pero había como alguna expectativa, tanto de De Vido como lo suyo, de ocupar algún otro cargo. ¿Cómo puede impactar esto en Córdoba? Bueno, en principio nos decían que la expectativa también de De La Sota era que De Vido, que es uno de los hombres del canalismo con quien ha tenido más relación y más diálogo en todos estos años, llegase a la jefatura de gabinete o tuviese un cargo de esta expectativa para poder tener un diálogo más directo. La relación aparentemente entre el nuevo jefe de gabinete, Abel Medina, y el nuevo ministro de Economía, Lorenzino, no es buena, prácticamente, no solo no es buena ni mala, no hay relación, De La Sota no tiene canales de diálogo a través con ellos, sí deberá retomar ese diálogo que aparentemente tuvo algún cortocircuito con De Vido cuando De La Sota no le avisó alguna cosa, pero más allá de esa cuestión de retomar el diálogo con este ministro. Pero la clave, así como el gabinete depende de Cristina y tiene la impronta personal, la clave de ayer hablábamos con un funcionario que se va, un importante funcionario que se va, ahí nos decían, no importan los funcionarios, acá la clave es la relación con Cristina, porque, como decía, a veces uno se cree que tiene una buena relación personal por algún gesto de ella, pero después hay una bajada de línea de instrucción política que deviene en las cosas que está pasando Córdoba, no llegan los fondos para la caja, hay un gran atraso para obras, prácticamente, prácticamente no se hicieron obras. Nos decía este funcionario que en la gestión de Schiaretti, la única obra nacional de cierta envergadura que se hizo en Córdoba fue terminar la autopista Córdoba-Rosario. El resto de las obras o las hizo el gobierno de Córdoba o no se hicieron. A Santa Fe le pasó más o menos lo mismo porque Santa Fe ha avanzado mucho como hacer con la Ruta 19, que es muy importante para los cordobeses, pero con fondos propios, está esperando que alguna vez la nación se nos pague. En definitiva, lo que nos decían es que el futuro de las otras depende de un acuerdo con el gobierno nacional y el acuerdo con el gobierno nacional depende pura y exclusivamente de la voluntad de Cristina Fernández de Kirchner y, por lo tanto, esta intención que tiene el nuevo gobernador de tener un diálogo lo antes posible para que la instrucción de la presidenta a sus colaboradores sea atender un poco más los problemas de Córdoba. Los problemas de Córdoba que están reflejados son acuciantes. Como será el gobierno de Schiaretti, la conducción económica que se mantiene, que va a estar en manos de electores, lanza ahora un plan de pagos para deudas impositivas. Cuando los gobiernos lanzan este tipo de planes, que sean de moradores, plan de pago y demás, es una clarísima señal de que las monedas no alcanzan y que, por lo tanto, hay que ir rasguñando de donde sea para aportarle a la caja y pagar sueldos y pagarle a proveedores y todas estas cuestiones. Y hay un atraso en pago de proveedores en la provincia y en los municipios, y eso se puede llegar a hacer una cadena y generar alguna señal de alarma. Pero bueno, todo esto va a depender entonces de, como decíamos, de que con este gabinete la única señal es que la jefa del proyecto político nacional sigue siendo la presidenta y con ella va a haber que hablar a ver si solucionan las cosas. Gracias, Roberto. Nos vemos un ratito. Y en un ratito nada más asumen los nuevos legisladores que va a reemplazar a esta unicameral que se está yendo. Una unicameral, la que viene, que estará asignada como esta por un control que tendrá el oficialismo, un bloque monolítico donde prácticamente no se vaticinan al menos en una primera etapa sobre saltos, y por lo tanto no debería tener, José Manuel de la Sota, demasiados inconvenientes. Y seguramente se repetirá esto que veíamos en el informe que se viene dando a lo largo de los años. La mayoría de las cosas que se aprueban en la legislatura, una amplia mayoría, son proyectos que vienen del Ejecutivo, en definitiva terminan convalidando lo que le manda el Ejecutivo. Y el resto, la mayor parte de los proyectos se aprueba por parte del oficialismo. Para la ceremonia de hoy no hay grandes inconvenientes, más allá de que todavía el radicalismo sigue polemizando desde el seno de su bloque y el resto de las fuerzas políticas esperan una definición para ver si van a impulsar o no a Orlando Ardu como vicepresidente segundo de la Cámara. Recordemos que sobre Ardu pesa una imputación en la mega causa del registro de la propiedad.